Y bien, recordando a los caídos, estos videos los hago con mucho cariño, con mucha devoción para todos ustedes Mis gustos, mis opiniones son diferentes a los de ustedes, lo que a ustedes les gusta a mi no y viceversa Ustedes ya saben perfectamente lo que yo opino de las figuras antiguas versus las figuras actuales Ahora con esto no estoy menespreciando a la línea estudio, no, nada de eso Simplemente que ustedes ya saben mi corazón en donde está Y sin más nada, comencemos con esta Zaya Review Y bien, acá tenemos a la figura 2007, Boy Jager Class de Aron High La primera figura de las películas del personaje de Aron High Como pueden ver, transformada en su modo alterno De esta forma es que venía en su caja, de esta forma es que empaquetaban las figuras de la época Nuevamente, los estándares actuales, esta figura sería a nivel o a clase líder Acá simplemente es una figura clase Boy Jager Materiales sólidos, bastante grande la figura y muy pesada Ahora, desconozco que tipo de modelo sea esta camioneta Sé que es GMC, porque aquí dice GMC Pero en sí, desconozco que clase de modelo sería esta camioneta En la vida real son masivas He tenido la oportunidad de ver este tipo de camionetas en la vida real y son muy, muy grandes Lo cual concuerda con el personaje de Aron High en la película, claro está Ahora, rápidamente, su camioneta en su totalidad de este color negro Pero dos tonos de color negro La parte trasera y sus fenders traseros La parte frontal y de aquí arriba Fenders delanteros de un color negro glossy Pueden ver como brilla conforme le va tocando la iluminación Y la parte central de acá, lo que sean las puertitas Un color negro mate sin brillo y tiene algo de textura Ok, figura perfecta no lo es Pero me gusta como todos estos paneles embonan muy bien Ahí pueden ver, miren, la separación se nota Pero todo está muy bien ensamblado Vean nada más, que bonito diseñar esta figura También aquí las uniones alcanzan a notar Pero todo está muy bien complementado Aquí el 4x4 Rines y neumáticos de color negro Tiene algo de detallito ahí moldeado Lo cual se ve muy bien Sus taillights pintadas, ambos lados igual Y aquí en el centro el emblema o la insignia Autopod Ahí está Aquí estos orificios no sé para qué sirvan En realidad lo desconozco De este costado al igual que el anterior Sus ventanas Sus windshields de un color como azul translúcido Y sus Mostax pintados de negro Me hubiera gustado que los hubiera pintado de gris Y por la parte de aquí frontal Hay una parrilla en el grill, el GMC Sus taillights de un gris metálico Y estos de aquí en color naranja Su defensa delantera también Este glossy negro Y tiene una leyenda ahí Lo cual no alcanzo a leer del todo Por la parte de abajo Los brazos del robot descubiertos totalmente Sus armas ahí conectadas Se ve bastante bien No estorban para que podamos darle rotaciones neumáticas A una plataforma plana No estorban del todo Más bien dicho no estorban para nada Y se conectan por medio de estos orificios En estos postecitos Ok Listo De esta forma Ambas igual Y el detalle es muy bonito Es aceptable para la época Estos misiles se disparan Debido a su gimmick Que más adelante voy a mostrar Y se conectan de esta forma Primero bajamos esto Para que sea donde empuñe En el robot Tenemos un arma mucho más grande Para Ironhide Y contiene un gimmick Como repito Y más adelante lo voy a mostrar Ahora acá en su modo alterno Esta separación Si quedó bastante abierta Es lo que les falló Pero de ahí en fuera Todo muy bien ensamblado Es lo que me gustó mucho De esta figura Ahora mi figura Tiene un pequeño detalle Lo cual no sé Si fue ocasionado por su servidor O por el tiempo Debido a que esta figura Estuvo guardada Muchos, muchos años Esta pieza de aquí arriba Se conecta acá adentro Como ustedes ya saben Pero está separada Se sale muy fácilmente O tal vez esté Esta pieza esté rota La verdad lo desconozco Y más adelante Te lo voy a mostrar Ahora sí La figura es una hermosa figura Una bellísima Una chulada de figura Para comparativos En su modo alterno Muy brevemente Traigamos aquí A una actual figura De la línea Generations Clase Bojager Clase Bojager O también puede ser Clase Líder Otra figura más actual Clase Bojager Clase Bojager Una figura pequeñita Tenemos a Ironhide De la pasada línea Sitch Y por qué no Uno de los caídos También Aquí tenemos a Ratchet Vean nada más Qué belleza de figuras Qué chuladas Y ya por último Ironhide Studio Clase Bojager Clase Bojager Gran diferencia En tamaños Gran diferencia En todo Este molde Me gusta mucho Me gusta mucho Como se ve en su modo Robot Para transformar la figura Voy a tomarme mi tiempo Debido al detallito Que ya les mencioné Acá en mi figura Y además Para estos videos Ustedes saben Que a mí me gusta Tomarme mi tiempo Me gusta dedicarle tiempo Y amor a las figuras No me gusta maltratarlas Hoy este video Va a ser bastante largo Y mil disculpas por eso Hay que remover sus armas Si es que no lo han hecho ya Hay que removerlas Listo Separamos de aquí Estos paneles Hay que abrirlos Listo Este lado igual Listo De aquí Vamos a separar el bumper Lo cual Da bastante lata Listo Lo separamos Está conectado Por medio de esos orificios En esos postecitos Y es bastante difícil Conectarlo y desconectarlo De ahí tenemos que separar Las puertas de la camioneta Listo Se elevan en un spring Que está ahí Listo ¿Vieron? Y las puertitas Hay que ocultarlas Hacia adentro Ustedes ya saben Cómo transformar este molde Eso Ténganme paciencia Caballeros Y aquí el detallito Miren Este detallito Esta pieza de ahí Creo que está rota Lo cual El techo de la camioneta Se desprende a la menor provocación De ahí lo que a mí me gusta hacer Es Separar los brazos Que están conectados En estos postes Vean Estos postes de aquí Y la cintura O la que sea La parte media del torso Del robo Está como en ángulo Así les tiene que quedar Que no lo transformen De vuelta a su modo alterno Entonces separamos Separamos Y esta pieza ya se Desprendió de aquí Miren Entonces separamos Y me gusta a mí Bajar de esta forma Los brazos Ahora vamos a empezar Por separar Los brazos Abrimos todo Hacia arriba Abrimos todo O elevamos Más que nada Todo Todo Hacia arriba Porque vamos a separar Vamos a separar Bien Bien vamos a romper Bien vamos a romper Toda esta pieza De aquí Todo este ensamblaje Hay que dar vuelta Tomamos la pieza De aquí Y ya Listo Listo vamos a romper Vamos a romper Vamos a romper Esto está muy duro Caballeros Rotamos Listo Lo logramos De ahí volvemos a bajar Esto Volvemos a bajar Los brazos Para continuar Con la transformación Ahora esta pieza de aquí Hay que hacerla Hacia atrás Miren Y esta pieza de aquí Tenemos que Desconectarla Y seguimos haciendo Esto hacia atrás Lo más que podamos Y a mi me gusta De una vez Colocarla De esta forma Bien Así Dejarla así Ojalá se sostenga Porque de aquí Se desprende muy fácilmente Vamos a elevar De aquí La cabeza del robot Listo Todo hacia arriba Y ahí adentro Ahí se puede ver Miren Ahí está el postecito Este postecito Va a encajar En estos orificios En ambos lados De los neumáticos Para empezar a formar Los brazos Rotamos Rotamos Hacemos hacia arriba Y hacemos presión Listo De aquí Esta pieza Vamos a hacerla Esta pieza de aquí Vamos a hacerla Hacia arriba Bien Y luego esto Hacia arriba Y los brazos Simplemente vamos a bajar Que esta pieza Este vino hacia nosotros Esta pieza de aquí Como doradita Este vino hacia nosotros Y simplemente Rotamos El brazo Sobre la de aquí También igual Bajamos Y rotamos Listo De aquí Tenemos estos postecitos Los cuales van Angular Para conectar Si es que no me equivoco Si Listo Y ahí El postecito Aquí Aonta mi dedo Y ahí En el orificio Esto va a conectar Y hacemos Las piernas Hacia adelante Para que todo esto Conecte bien Y hacemos presión Listo Ya conecto Conecto aquí Y conecto ahí Y esta pieza La logré tener Sostenida Y lo cual Es muy raro En mi figura Ya por último Separamos Las piernas Y aquí viene Lo bueno Aquí viene lo interesante El automorph Autoamor Autoamor Esta pieza La vamos a hacer Hacia abajo Hacemos esto así Para revelar El autoamor Autoamor ¿Listos? ¿Listos? ¿Están listos? Vean como este panel Se baja Y abre Listo Abre y Descubre La pieza de la pierna Y al mismo tiempo Que hace esto El neumático Se mueve Hacia atrás Déjenme ver Si lo puedo Volver a mostrar Está así Miren El neumático ¿Vean como el neumático Se mueve? Se mueve hacia atrás Autoamor Autoamor Tecnología Autoamor Cosa que ya no se ve Estos días caballeros Normalmente de este lado Listo Autoamor Autoamor Ok Y Ok Simplemente es cuestión de Colocar Bien las piezas Y Vamos a colocar Sus armas Nuevamente En estos orificios En estos Postecitos De aquí Lo sé Lo sé Tardé demasiado Pero les digo Que para estas figuras Me gusta tomarme mi tiempo No me gusta hacerlo Tan rápidamente Como los demás videos Especialmente Para Ironhide Y bien Ahora si tenemos Totalmente transformada La figura de Ironhide En su modo robot En toda su gloria Y bien Para detalle Y articulaciones Acá en su modo robot El detalle es excelente El detalle es muy bueno Simplemente Que no se alcanza A percibir Debido a que Casi en su totalidad Acá en su modo robot Las piezas Son de un color negro La figura perfecta No lo es Tiene su nivel De transformación Complejo Excelente Como ya vieron Acá en el video Acá en su modo robot Casi no tiene mochila Lo cual es excelente Para la época De hecho De hecho Todas las versiones O todas las encarnaciones De Ironhide En figuras Tienen un nivel De complejidad Bastante interesante Lo cual es lo que Nos gusta a todos De nosotros La versión En PM Ni se diga Es una joda Transformar esa figura Y acá Esa figura También es algo Interesante Para transformarla Vamos a hacer Un acercamiento Si es que puedo Mostrar acá El detallito De la figura Más que nada En su rostro Lo cual su cabeza Está ahí Bastante Escondida No creo Poder mostrar Mucho Ahí está Ahí se puede ver Un poquito Y bien Acá también El detalle Es excelente Esta pieza En un azul Como metálico Acá los brazos También Buen detalle Esta pieza circular Pintada de un color dorado El detalle Es ok Simplemente que no está pintado Acá también Estas piezas aquí Color azul metálico Con algo de detalle En dorado Acá para sus piernas También Buen detalle Lo pueden ver Esta pieza de acá Como azul metálico Y aquí también Más piezas pintadas En dorado Articulaciones Dios mío No sé si puedo Mostrar las articulaciones Debido que Esta pieza de aquí Se desprende A la menor provocación Como ustedes ya saben Lo cual no sé Si mi figura Esté rota O simplemente Tuve mala suerte Con mi figura Ok Son los brazos Hacia arriba Hacia abajo Es huevo Debido a su transformación Y aquí el codito Sus piernas Hacia atrás Un poquito Hacia adelante Y aquí la rodillita Y aquí también Todo esto es debido A la transformación En su cintura No hay nada Porque todas esas piezas Quedan ahí conectadas Y es un poco complicado Darle estabilidad A la figura Debido a que las piezas De acá Para sus piernas Todo el tiempo Tienen que quedar así Unidas Si las abrimos Un poquito Pues pierde Un poco De estabilidad Y aquí también Ya se me está Poniendo difícil La situación Para manipular Esta figura Ok Sus armas Como ya les mencioné Se pueden desconectar Listo Y este Puecesito Yo pensaba Que era para Empuñar El arma En cualquiera De sus puños Lo cual No lo hace Eso exactamente No sé para qué Sea esto Y por cierto Los puños Tienen algo De rotación Miren Esto se conecta De esta forma Listo Para tener un arma Mucho más grande Su gimmick Para disparar Sus misiles Simplemente son Estas piezas De aquí Que hay que Ya ando tirando La cámara Que hay que hacerlas Hacia adelante Esta pieza Hacia adelante Para que dispare El cañón Para que dispare Su misil Más que nada Listo Ahí está Y podemos Por medio de estos orificios Volver a conectarla Acá para su brazo Feeling lucky Punk Muy bonita la figura Una excelente Pieza de colección Perfecta No lo es Como repito Pero es una Verdera chulada Para comparativas En su modo Robot Traigamos acá A una figura Clase líder De la línea Estudio Aquí tenemos A Shaq Wave Clase líder Clase Boy Jagger Ustedes saben Perfectamente Lo que opino Por qué no A Starscream De la actual línea Generations Clase Boy Jagger Clase Boy Jagger Y por qué no Traigamos acá A Ratchet De la misma línea 2007 Los caídos Los cuales Ya no están con nosotros Y bien Traigamos ya Por último A Ironhide Studio Clase Boy Jagger Clase Boy Jagger Ambas figuras Son muy bonitas Ambas figuras Me gustan bastante Este es el clásico Esta es la pura nostalgia Este molde es muy muy bueno En mi opinión Claro está Se ven muy bien Las figuras juntas Y son una verdadera Chulada Caballeros Este video fue Bastante largo Para una figura Que ya todos Conocemos Y todos queremos Les ofrezco mil disculpas Porque este video Fue así de largo Así de extenso Pero como ya les mencioné Como ya les expliqué Me gusta mucho Tomarme mi tiempo Para esta clase de figuras Debido a que requieren Mucho más detalle Y atención Para su transformación Y para poder mostrar Apropiadamente la figura Al menos eso pienso yo Y sin más nada Caballeros Muchas gracias por su tiempo Daya Tron fuera Chao Nos vemos en la próxima Daya Review Adiós